Es como, yo me quedé sorprendido, de verdad, uno a veces pierde la capacidad de sorprenderse, pero hay personajes que hacen que uno se sorprenda. Hubo una reunión entre el presidente Trump con el rey de España, Felipe, ¿qué se llama? Felipe, el rey Felipe. Felipe, ¿qué se llama? Y ese tipo que es rey, que no ha ido a una elección jamás en su vida, pero es rey. Es rey, rey, pues un rey. Y los españoles se le acalan que sea rey. Ahora, ¿de dónde viene eso? Se viene de Franco. ¿Quién fue Franco? Un asesino, un asesino pues. Bueno, el tipo tiene la cachaza de pedirle a Trump que lo ayude para recuperar la democracia en Venezuela. ¿Quién eligió a ese señor que se hace llamar rey, como rey de España? ¿En qué elecciones él participó? ¿A cuenta de qué? Ajá, pero el tipo tiene el cinismo de pedir en Venezuela democracia. Aquí hay más democracia que en España, pero un millón de veces. Aquí en cualquier parte el pueblo se reúne. Una democracia de verdad, participativa y protagónica. El pueblo se reúne y toma decisiones. El pueblo se reúne y hace observaciones, y hace aportes, y presiona en democracia. Gracias a esta constitución, gracias a la revolución bolivariana, y uno no tiene que ser mezquino gracias a Hugo Chávez. Porque esta constitución la empujó el comandante Hugo Chávez. Estaba ahí entre otros, Nicolás estaba, pero estaba Aristóbulo. Rodolfo, ¿tú fuiste constituyente también? Y empujaron, para que se aprobara. Entonces un rey va a pedir democracia en otro país. ¡Qué vergüenza, Dios mío! ¡Qué vergüenza! Uno debe, y ahí es donde el comandante Chávez nos alertaba, los que usan el discurso, ¿ves? El tipo que no tiene nada que ver con democracia, utiliza el discurso de la democracia. Los que violan los derechos humanos, se valen del argumento de derechos humanos para aplicar sanciones y persecuciones a pueblos enteros. Cinismo puro, inmoral, inmoral. Bueno, me imagino que el señor rey de España cree que todavía Venezuela es una colonia de España. Véngase para acá para Barlovento, para ver si es verdad. Véngase para acá para que esto es un pueblo libre que se alzó, primero que mucha gente. La cimarronera de aquí de Barlovento. Véngase para que la vea, pues. A ver si nosotros somos súbditos de qué imperio de nada. Ni español, ni gringo, ni de ninguna parte. Nosotros somos auténticamente libres, soberanos e independientes. ¡Numeral, soy chavista! ¡Numeral, soy chavista! ¡Numeral, soy chavista! ¡Sigamos!